Una de las cosas más importantes dentro de Mirage, sin duda, son las armas, equipo. Las armas tienen un rol muy diferente aquí dentro del juego, donde bueno, créeme que sí vas a poder realizar algunos builds interesantes juntando estas armas con las otras armaduras que ya te enseñé. Entonces, si quieres aprender a cómo encontrar y conseguir todas y cada una de estas, quédate pendiente. Bonzo, bienvenido a tu player, yo soy Saga, y estoy encantado de verte en un nuevo y 19 de Mirage, donde bueno, te voy a ayudar a conseguir todas las espadas y dagas que tenemos dentro del juego. Ahora, solo antes de empezar este video, recuerda que todo lo que tiene que ver con el paquete de la armadura ISO, que tiene que ver con las armas de ese mismo, y también las armas que son de la tienda de Animus, eso lo vamos a ver en videos diferentes. El de la armadura ISO y parecido ya lo tiene disponible dentro del canal, y los otros lo vas a tener disponible en los siguientes días. Entonces, solo ten pendiente de todo eso, aquí nada más vamos a ver cosas que tú puedes conseguir dentro del juego. Pero bueno, empecemos primero con las espadas, equipo, las espadas. La primera, la espada del iniciado de Alamut, que bueno, esta es la arma inicial que tenemos dentro de Mirage, y como te digo, para esta no tenemos ningún problema de conseguirla, ya que esta de forma automática se nos va a entregar con nuestra primera espada de la historia. Ahora, en cuanto a los efectos de esta arma, esta puede ser algo interesante para ti, ya que cuenta con un efecto en donde cada desvío exitoso que tú realices, el siguiente ataque hará un 50% más de daño, y esto va a ir aumentando poquito a poquito, según como tú vayas mejorando esta misma arma. Entonces, yo creo que esta arma, la verdad, es una excelente arma para el principio del juego, y que bueno, también te la puedo recomendar en caso de que no quieras conseguir otra arma, que sí te quedes con esta, porque bueno, la veo como una arma muy muy buena de inicio, a la cual le puedes sacar un muy buen provecho. Entonces, yo creo que la espada del iniciado de Alamut, es una excelente opción para ti, para que bueno, disfrutes todo el poder que tiene Mirage. Pasemos a la segunda, que es la espada de Sanji. Ahora, esta es una arma que va a servir mucho para los que prefieren esquivar los ataques, y no depender tanto de los desvíos. La razón de esto, es que el efecto de esta arma, dice que al realizar un esquive perfecto, nuestro siguiente ataque hará un 50% más de daño. Recuerda que este porcentaje va a subir un poquito, según como mejoremos esta misma arma. Ahora, lo único de esta misma arma, es que bueno, sí te la puedo recomendar, pero vas a tener que cambiar radicalmente tu estilo de combate, en donde bueno, vas a tener que dejar de largo los parries y todo eso, y enfocarte únicamente a esquivar, para bueno, recibir este gran porcentaje de daño extra, que tú puedes tener con los enemigos. Entonces, por esa parte, yo creo que está interesante, pero no sé si vale la pena cambiar radicalmente tu estilo de juego, por esta misma espada. Pero bueno, en caso de que tú quieras conseguir esta espada, tienes que ir a esta ubicación. Pasemos a la siguiente que es la espada del soldado de abasí de equipo, y esta yo creo que es un arma que se va a beneficiar muchísimo de los builds de poca vida que podemos crear con Basim en el juego. Esto ya que tiene un efecto en donde si vas a 50 con menos del 50% de vida, esta armará que todos los ataques ligeros hagan un 30% más de daño. Recuerda que este porcentaje va a aumentar un poquito más al subir de nivel esta arma, pero bueno, como yo te lo mencioné en el video de las armaduras, que igual tenemos una que tiene un efecto parecido a este. No sé qué tan bueno es la idea de que tú tengas poca vida, considerando que aquí los enemigos sí te pueden destruir la vida de un solo golpe. Por eso yo te digo que es mejor pensarlo, meditarlo, porque no sé qué tanto vale la pena que lo tengas equipo. Aún así, si tú quieres aprovechar este mismo boost, pues bueno, solo tienes que tener muchísimo cuidado y bueno, dedicarte muchísimo a esquivar, a hacer parries y parecido. Ahora, en caso de que tú quieras conseguir esta arma, solo tienes que ir a esta misma ubicación. y bueno, solo tienes que ir a esta misma ubicación. Pasemos a la siguiente, que es la espada de los ocultos. Ahora, esta arma es la única con la que vamos a poder tener un build enfocado a veneno en el juego, y esto es por el increíble efecto que tiene, en donde cada cinco golpes esta arma va a envenenar al enemigo. Entonces, si tú juntas esta arma junto con cierta armadura de pago, que luego te hablaré, y junto con otra daga que vamos a ver más adelante, créeme que puedes tener uno de los builds más poderosos en el juego, ya que bueno, como tú sabes, el veneno es uno de los mejores status effects que tenemos aquí dentro de Assassin's Creed. Ahora, como te digo, el único tema es que bueno, si te vas a tener que atacar muchísimo, es un build enfocado un poquito agro, pero creo que vale mucho la pena, te puedes olvidar un poquito de sigilo, pero bueno, el veneno creo que es una muy buena opción para ti. Ahora, si tú quieres conseguir esta arma, tan solo tienes que ir a esta misma ubicación. Y bueno, vamos con la última arma, la última espada de equipo, que es la espada de Rostam, que esta arma sí la podemos considerar el arma con mayor daño que puedes conseguir en el juego. Ni la espada Isu se compara con el daño que esta puede generar. Aparte, esto se va a lograr por el increíble efecto que tiene, en donde cada ataque consecutivo va a ser un 5% extra de daño, hasta un máximo de 50%, por lo que la cantidad final de daño es una locura lo que puedes conseguir con esta arma. Ahora, para conseguir esta, tenemos que jugar un poco el juego, y hacer varios contratos hasta que encontremos el contrato llamado Traficante de Armas. Una vez que terminemos este contrato, nos van a dar esta espada como recompensa, pero créeme que vale muchísimo la pena. La cantidad de daño que puede hacer con esta arma es extremadamente alto, y bueno, si la combinas con otro tipo de cosas, con otros builds, por ejemplo, con la armadura, que si tienes menor vida te puede subir un poco el ataque, yo creo que con esto puedes tener una combinación extremadamente fuerte, y matar a enemigos hasta de élite de forma sencilla. Entonces, la espada de Rostam creo que es una increíble opción para ti. Y bueno, nada más para recordarte, en cuanto a la espada Isu, recuerda que todo acerca de esta arma y su armadura, la tienes disponible en el video que le dediqué a todo ese set, para que lo vayas a ver. Y bueno, créeme que sí vale la pena, ya que tanto la espada como la daga tienen efectos interesantes, que sí los puedes combinar con alguna de las cosas que estás viendo en este mismo video. Pero bueno, como extra equipo, como extra, no lo podía dejar pasar, porque yo sé que algunos de ustedes lo tienen, ya que compraron la versión deluxe como Ultimate del juego, que bueno, tenemos que hablar acerca del paquete de Prince of Persia, equipo. Y bueno, recuerda que si tú no tienes este mismo paquete, lo puedes comprar dentro de la tienda del Animus, en caso de que a ti te interese lo que vas a ver ahorita. Ahora, empecemos primero con la espada, que es la espada de la arena, que bueno, esto sin duda es una de las mejores que tenemos en el juego, por el hecho que es una espada que va a hacer que te vuelvas un poco inmortal, en donde al matar a un enemigo con el tiempo ralentizado, va a regenerar un 20% de tu salud total. Por lo que si te das cuenta, es un arma que vale muchísimo la pena. Ahora, ya me estoy adelantando, pero ya te voy a hablar acerca de una daga, que es la misma daga de este paquete, que es la daga del tiempo, equipo. En donde esta daga igual se complementa muchísimo con esta misma espada, ya que cuando tú haces un contraataque, un parry, como tú le quieras decir, al instante vas a realizar el tiempo por 3 segundos. Entonces, si combinas ese efecto de la daga, junto con el efecto de la espada, pues digamos que casi casi no vas a perder vida dentro del juego, y te va a hacer el estilo de juego muy, muy sencillo, la verdad. Entonces, créeme, el paquete de Prince of Persia es un paquete que nosotros creímos que no va a tener una gran repercusión dentro de Mirage, pero hemos visto que es uno de los mejores paquetes que tenemos en el juego, y uno que si lo consigues del principio, lo puedes mejorar al máximo, y créeme que no te tienes que preocupar por nada, tanto por la armadura y las dos armas que tiene, créeme que vale muchísimo la pena. Entonces, si lo tienes, mejoralo al máximo, y bueno, úsalo dentro del juego. Pero antes de continuar con la información del video, te quiero recordar que me ayudas muchísimo, si allá abajito le das en el botón de suscribir, le das like en el video, activas la campanita, y bueno, me comentas todo lo que estamos viendo en este video. Pero bueno, continuamos con toda la información. Y bueno, pasamos a lo siguiente, que son las dagas, equipo. Que a ver, van a ser casi casi un complemento a las armas que te acabo de mencionar, así para explicártelo de forma sencilla. Pero bueno, empecemos con la primera, que es la daga del linceado de Almud, que esa es la daga con la que vas a iniciar dentro del juego, y cuenta con un efecto interesante, en donde cada desvío va a realizar un pequeño daño a los enemigos de 25 puntos. Por lo que esta puede ser una muy buena opción para el inicio, pero sin duda te recomiendo cambiarla en cuanto consigas otra, ya que créeme que ese daño por hacer parries, créeme que al final va a ser algo que no va a afectar muchísimo en tu juego, y es mejor tener algunas dagas que tengan algo mejor, o que te ofrezcan mejores efectos en el título. Pasamos a la siguiente, que es la daga del caballero de Abasí, de equipo, en donde esta es una daga que igual se complementa mucho con la arma de este mismo set, ya que con su efecto cuando la salud de Basim es menor al 50%, esto va a hacer que Basim tenga un bonus de 30% de resistencia de daño, por lo que esta daga te puede ayudar a volverte un tanque y aguantar muchísimo daño, y que con ello puedas sacar un increíble provecho de la espada, y con ello conseguir altas cantidades de daño, por lo que esta puede ser una muy buena opción para ti. Ahora, si tú quieres conseguir esta misma daga, tan solo tienes que ir a la ubicación que te estoy mostrando ahorita. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasemos a la siguiente, que es la daga de los ocultos, y esta daga igual va de la mano con la espada de los ocultos, y creo que esta sin duda es la mejor combinación para poder tener un build de veneno en el juego. Ahora, todo esto lo vas a conseguir por el efecto que tiene esta daga, en donde al matar a un enemigo que esté envenenado, esto al instante va a liberar una nube de veneno que le hará daño a los enemigos alrededor. Por lo que sin duda, esta es una combinación muy poderosa. Ahora, solo ten en mente que, bueno, para activar este efecto no valen los parries y que hagas los remates a los enemigos, tienes que matarlo tranquilamente utilizando la espada y la daga al atacarlos con ataques ligeros o pesados. Si no haces esto, no se va a activar este mismo efecto. Por lo que solo quiero que tengas eso en mente si quieres utilizar esta combinación para tener un build de veneno. Ahora, si tú quieres conseguir esta misma daga, debes ir a esta misma ubicación. Estamos cerca de terminar. Vamos con la penúltima, que es la daga de Sanji. Y bueno, esta es una daga que puedo considerar interesante para recuperar la energía de Basima en el juego, ya que su efecto hace que tú recuperes un poco de energía de estamina mientras la estás usando. Entonces, por esa parte, te podría decir que sí, medio vale la pena, pero al final, viendo que es la parte de estamina de energía, yo no creo que vale la pena de que, bueno, dejes pasar una de las otras dagas que te he enseñado que tienen mejores efectos a dejar esta misma equipada en tu personaje. Yo creo que puedes conseguir mejores energías y mejores cosas con otras dagas, pero bueno, si tú la quieres conseguir, debes ir a esta misma ubicación. ¡Gracias! 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 Y bueno, por último, vamos con la daga de Rostam, equipo, que esta tristemente es una daga que va a depender muchísimo de un estilo de juego específico para que le puedas sacar jugo a esta misma. Y bueno, vamos a tener que utilizar los cuchillos arrojadizos ya que con esta daga, estos mismos, si los lanzamos a distancia cercana, van a hacer un 10% más de daño. Por lo que te digo, debes de cambiar radicalmente tu estilo de juego para que se saques un buen uso de esta daga. Y bueno, la verdad, no te recomiendo usarla ya que siento que hay mejores opciones dentro de Mirage que esta, pero bueno, si la quieres conseguir, debes de realizar varios contratos hasta que te aparezca el de traficante de armas. Una vez que termines su contrato, te van a dar esta arma como recompensa y así la vas a poder utilizar. Pero como te digo, no creo que vale mucho la pena de que cambies radicalmente tu estilo de juego a un build de cuchillos arrojadizos en cuanto a otras cosas que tenemos aquí dentro de Mirage. Pero bueno, al final va a depender sobre lo que tú busques. Pero bueno, con esto vas a obtener todas y cada una de las armas que tenemos disponibles dentro de Mirage. Recuerda que las otras que tenemos son armas premium que vamos a conseguir en la tienda del Animus o bueno, también las armas Isu que ya tienes en el video para que la vayas a ver y bueno, descubras por qué son tan buenas esas mismas armas. Pero bueno, al final ponme ahí abajito en los comentarios que te apareció esta pequeña guía acerca de las armas, de las espadas, de las dagas que tenemos dentro de Mirage y cuáles de estas son tus favoritas. Quiero lerte a escucharte por abajito en los comentarios. Pero bueno, como siempre, el tío Saniya tanto de las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tú tienes sobre Mirage y otros juegos dentro del canal que bueno, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar a mis hermanos directos ante en YouTube como en Twitch donde bueno, la estamos pasando muy bien, estamos jugando a varias series por lo cual te quieres pasar un día, pasar un muy buen rato y un poco más. Recuerda que el link de mis dos canales está abajito en la descripción o bueno, lo viste aquí en pantalla. Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayúden muchísimo al tío Saguini a seguir creciendo. O sea, ya abajito la hacen el botón de suscribir, das like en el video y bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de Mirage. Sin nada más, quiero decirles mucho por ver este video y bueno, te veo en el próximo. ¡Vámonos! ¡Vámonos!